Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Novedades en el campamento de los Rayados del Monterrey. Por un lado, Nico Sánchez será el encargado de dirigir mañana el encuentro entre Rayados contra Puebla de la jornada 16 adelantada para ambos equipos. Y bueno, será Nico el interino antes de que tome la batuta. Martín de Michelis ya en estos próximos días estará entrenando al primer equipo. Y bueno, la segunda, a través de redes sociales ha salido entrevistas, comentarios polémicos como jugadores como Jesús Gallardo, Luis Romo y la reciente salida de Maxi Mesa al River Plate. Y esto pues hizo una declaración algo peculiar Nico Sánchez en la conferencia de prensa de hoy que ustedes ya tendrán su punto de vista, pero sin duda será un tema a debatir. Escuchemos lo que comentó Nico Sánchez el día de hoy. Hoy los que no son del todo profesionales van quedando afuera o se tienen que ir de estos clubes. Y hoy el club está yendo para ese lado. Y es lo que tenemos en Información Deportiva para la Fórmula Es, Eduardo Ortega. Pequeño Dardo que mandó ahí Nico Sánchez para los que salieron, ¿no? Pues Romo, Gallardo. Maxi. Maxi. Aunque Maxi, él se quiso ir, ¿no? En teoría a River, ¿no? Pero tenía... Pero tenía contrato todavía. Quería rayados, quería que se quedara y él fue el que decidió irse, pero vaya dardito que lanzó Nico Sánchez. Es que hubo unas declaraciones de Jesús Gallardo en donde hablaba justamente de algunos jugadores y de algunos que no se entregaban en la cancha, pero como sea se ve que dentro había problemas. Sin lugar a duda. Con esto nos vamos.